Todos sabemos que beber alcohol es una de las peores cosas que le puedes hacer a tu cuerpo Pero sin embargo, lo seguimos haciendo regularmente ¿Por qué? Porque es demasiado divertido ver a todos tus amigos borrachos en internet ¿Qué hay? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube ¿Cómo están? Sí, hoy vamos a hablar de tu tema favorito Los borrachos Y no, no esos borrachos que se paran cayendo como tremendos nublatrons Si no, los borrachos ¡Extremo! Esos que se toman una copa y hacen cosas como esta ¿What the fucking fuck? Amiga, ¿Cómo le vas a meter full de edad a alguien que claramente no quiere nada contigo? Mira ese lenguaje corporal ¿Te imaginas que los papeles invirtieran? Ya estaría en la cárcel con cadena perpetua Y sí, esta es una consecuencia del alcohol que no podemos escapar Te convierte en una persona totalmente diferente Te hace más alegre, más divertido y más gay ¡Ey! ¡Ey! Me muero Se le desinfló toda la llanta Tú sabes que es el típico amigo que se toma una cerveza Y se le sueltan todas las trenzas Y sí, no tiene nada de malo Pero si estás escondido Tienes que encontrar una mejor forma para pasar discreto No tomes ¿Qué quiso hacer ahí? ¿El baile de la trompeta? Y todos sabemos que el alcohol nos afecta fisiológicamente Sí, te da ganas de ir al baño Pero no siempre te manda al baño que te conviene ¡Toma! ¡Qué asco! Clásica de los borrachos Otra razón por la cual hay que medirse Sí, tomarse un trago puede ser divertido Te puede hacer un poco más alegre Pero no puedes abusar de esa sustancia Mira cómo han terminado interminables ejemplos en internet No quieres tomar como todos estos Pero la peor consecuencia Y la mejor Del alcohol es que te hace dormir Sí, te quedas dormido Y para eso están los malos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡What the fuck! Parece una entrada del Undertaker ¿Cómo le van a hacer todo eso? Y mira, se ha visto todos estos ejemplos Y has ignorado todas las consecuencias de tomar alcohol Lo tuyo ya es un caso perdido Así que te voy a enseñar a destapar tu primera cerveza Con esta Ajá, ahí te entienden Los dos conmigo Y van a ser de esta manera Así podrán destaparla No hagan así porque si ya se le bota No sean tan brutos, oyeron Cabecegoleros Vas a cogerla de esta manera Ay, se me marchó que el diente ¡Auch! ¡La Mau! Estoy seguro que este niño nunca más va a agarrar una cerveza en su vida Pero tú sí deberías ¿Y sabes por qué? Para pasarla bien con tus amigos Se la pasas a tus amigos Los grabas haciendo videos estúpidos Y le envías aquí a What the Fact Show Para tirarnos un ruffle a Mau Es solo un consejo Y si no lo sabes Ahora lo sabes Pero bueno, bueno, bueno Vamos al video más viral de la semana Y se ha vuelto súper viral en Twitter Porque el internet ha descubierto Que a los indios Les gusta el heavy metal ¿Qué tipo de metal Bollywood? ¿Qué tipo de metal Bollywood es este? Es la música más bizarra que he escuchado en todo el internet Más que el baby metal ¿Y por qué la tigresa del oriente sale ahí? ¿What the Fact? No cabe dudas que el internet nunca nos va a dejar de sorprender Un día estás tranquilo viendo videos de gatos Y otro día descubres el agujero negro de lo que es el metal en la India Y sí, la internet está cada día más rara Rara como tú Que no le metes un pezla para ese botón de me gusta Y te haces miembro del canal Para seguir haciendo estos videos Todos los domingos Solo para ti Muchas gracias por el apoyo muchachos Estoy en vivo ahora mismo En la cloaca del internet En TikTok Si estoy haciendo TikTok Lives Y muy pronto se vienen noticias muy importantes Para este canal Gracias a todos gente Dejen su comentario por favor Ahí los voy a tratar de saludar a todos Y nos vemos el próximo domingo Y si no lo sabes ¡Hurray!